Presidente, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Quiero decir que nosotros, como una acción del pacto digital que hicimos con los gobernadores y con los alcaldes, iniciamos la primera fase del plan ejecutando y conectando, donde vamos a instalar 300 zonas digitales en las zonas más apartadas del país, en las veredas, en los corregimientos, donde inclusive el Internet nunca había llegado. Porque les quiero recordar a todos que hoy la conectividad es equidad. En 10 semanas, presidente, están estas 300 zonas conectadas y desde ya empezamos a contar esas 10 semanas, vamos a llegar a más de 235 mil personas. Y no solo eso, 36 mil niños, niñas y jóvenes van a poder utilizar estas zonas digitales. Y como ejemplo de eso, tenemos Leticia, donde ya conectamos cuatro zonas. Una segunda noticia muy importante es que con la Cámara de Comercio Electrónico realizamos un informe donde mirábamos las transacciones. Ministro, que usted había dicho cómo habíamos jalonado, y presidente, cómo el comercio electrónico estaba jalonando y estaba siendo dinámico. Y quisiera decirles que en este momento, antes de iniciar la pandemia, estábamos haciendo semanalmente 536 mil millones de pesos que corresponden a 4,2 millones de transacciones. En este momento estamos casi en 495 mil millones de pesos que corresponden a 4,1 millones de transacciones. A pesar de que en el mes de marzo y abril tuvimos una decaída. Eso quiere decir que el comportamiento se está mejorando frente al comercio electrónico y que hoy, y vale la pena decirlo, presidente, anteriormente lo que jalonaba el comercio electrónico era el turismo, el transporte, la moda y el seguro. Y hoy lo que está jalonando el comercio electrónico es la educación, el deporte, las ventas minoritarias y los servicios. De verdad que seguimos trabajando para tener al país conectado, porque la conectividad es equidad. Como una tercera gran noticia, y es muy importante, nosotros hemos, desde el Ministerio de las TIC con el Ministerio de Comercio, aunado una alianza para que todos, para que podamos impulsar los empleos y fortalecer la economía naranja en los contenidos audiovisuales. Y para eso hemos dispuesto cinco convocatorias, 23 mil millones de pesos, donde no solamente van a llegar a las microempresas o pequeñas o medianas empresas, sino que también van a llegar esos recursos a los actores, porque esto es muy importante para el gobierno, proteger los empleos e impulsar estos proyectos. Serían 83 proyectos. Y por último, quiero invitar a todos los emprendedores que tengan empresas digitales a que se metan en nuestra página web www.apps.co, donde vamos a tener 100 cupos para empresas digitales. Es muy sencillo, simplemente ustedes se tienen que inscribir en esa plataforma de apps.co y con eso nosotros, desde el Ministerio de las TIC, le hacemos el acompañamiento para que esas empresas puedan crecer. Así que estas son las cuatro noticias importantes que tenemos desde el Ministerio, porque más TIC es equidad. ¡Gracias!